A los tres muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes en esta mesa y la propuesta del conversatorio es justamente eso, es decir, plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la integración regional y abrirlo al público en el sentido de que bueno, se puedan responder preguntas, inquietudes, etc. Empezamos, ¿quieres empezar a David? Buenas tardes, colegas. Estoy reconociendo rostros de la reunión de esta mañana. No se preocupen, no voy a repetir el rollo. Quiero hoy compartir con ustedes la experiencia de la comunidad andina, el trabajo comunicacional en este sistema de integración que es el más antiguo del continente. Un concepto útil para empezar a trabajar integración en sus relaciones con la comunicación es el del regionalismo. Regionalismo se define como un proceso que ocurre en un periodo histórico determinado. Esta mañana veíamos algunas etapas o periodos históricos de la integración. Hay etapas, precisamente, que caracterizan los sistemas de integración. De acuerdo a estos criterios, se deben construir políticas y, en lo posible, ideologías comunes. Un sistema de integración debería tener al menos políticas comunes y no ideologías. Todo regionalismo debe construir un tipo de institucionalidad, sea intergubernamental o sea supranacional. Pero una institucionalidad que se coloca por encima de las institucionalidades nacionales. Debe haber una regional, genera procesos de largo plazo. Un regionalismo no puede ser coyuntural. Tiene que generar procesos de largo plazo. Y concentra distintos tipos de organizaciones. Esquemas de integración, organismos de cooperación, mecanismos multilaterales, conjunto de instituciones que hacen al funcionamiento integracionista en una región. Y se unen para enfrentar vulnerabilidades externas y hacer ajustes internos coordinadamente. Todo esto debería generar un plus, un elemento adicional a lo que los países por sí mismos ya tienen. Entonces, caracterizar los sistemas de integración de acuerdo a este concepto de regionalismo es importante para que no veamos ni la integración, ni la comunicación, ni un esquema de integración como sujetos sin vida. Porque son absolutamente dinámicos, van y vienen. Y las relaciones entre integración y comunicación también caminan a la par de este dinamismo de los procesos integracionistas. La literatura de integración suele identificar cuatro periodos históricos de la integración, que los vimos esta mañana, no los voy a repetir. Yo diría que son los periodos históricos institucionalizados de la integración. Pero, América Latina debe tomar en cuenta periodos históricos anteriores a la institucionalidad que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando se institucionaliza realmente la integración. Pero hay antecedentes en la historia que juegan un papel importante en la constitución de los sistemas de integración a lo largo de su historia, y especialmente ahora. En el caso de la integración andina, es posible establecer cinco momentos o cinco regionalismos o periodos históricos que tienen que ver con, entre comillas, olas integracionistas. La primera ocurre antes de la colonia, precolombida y pre-inca, que se me antoja identificarla con el capajñán. El capajñán que se traduce como el camino de los justos, el camino de los buenos, el camino del buen vivir, el camino del vivir bien. Lastimosamente, la literatura nombra mal como el camino de los incas, y no es así. El capajñán es un camino pre-inca, y su característica no es pertenecer a este imperio, sino que su característica básica es que posibilita intercambios. Estas culturas son las culturas del intercambio. Si nosotros vemos, por ejemplo, la distribución de la producción agropecuaria de estas culturas, distribuida en un máximo de pisos ecológicos, el control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Una comunidad puede tener cordillera, puede tener serranía, puede tener valles, puede tener costa, puede tener amazonía, y los intercambios que se generan entre estos distintos pisos, generan a la vez la economía, la producción, las formas de organización de estas sociedades. Y esto se genera con intercambios. El capajñán es un camino que une, de manera extraordinaria, en línea perpendicular, trumbes con Potosí. Y en medio están el Cusco, está La Paz, está Cochabamba, Potosí, Tiahuanaco, en una sola línea recta. Este trazo es espectacular. Y alrededor de esto, de manera concéntrica, un conjunto de ramificaciones que van uniendo distintas poblaciones. Marcas a ellos en este sistema. Pero lo importante de todo esto, es que son sistemas de integración, sistemas de intercambio, donde la palabra va y viene, donde los chasquis cumplían el papel en postas de ser transmisores de los mensajes y de los mandatos de las autoridades al conjunto de las sociedades. Y eran a la vez los que recogían las observaciones, los criterios, desde el conjunto de las localidades para llevarlos al centro ubicado en el Cusco. Los chasquis fueron acaso los primeros comunicadores, las primeras correas de transmisión en este sistema. Pero más allá de esto, las leyendas, las canciones, los relatos, las formas de construcción, de organización, de la producción, de la cultura y de todo, generan sociedades donde la palabra fluye. A mi más reciente libro yo le estoy poniendo el título de la palabra que camina, porque es eso, la palabra no se detiene, está permanentemente caminando. Y en estas culturas caminando con un destino, es el destino del sumacamaño o en quechua, el sumacausai, el buen vivir o el vivir bien. Entonces, es una palabra que fluye, que intercambia, que integra, que conecta con un horizonte claro. ¿Por qué hacer mención en la integración andina a esta historia de tantos siglos atrás? Por la razón de que es política de Estado en países andinos. Bolivia basa su constitución en el sumacamaño y el Ecuador en el sumacausai. Y es una cosmovisión que no se detiene, sigue caminando, no está creciendo, no está siendo contagiada en formas de organización política de distintas sociedades. Entonces, un primer regionalismo. Esta ola donde un tipo de integración tiene un tipo de comunicación particular. Un siguiente regionalismo ocurre con las guerras independentistas, que yo me antojo en denominar como un ola integracionista de la nación de repúblicas, porque eso es lo que buscaba Bolívar y eso es lo que buscaban los adalides de la independencia en ese tiempo. Con un doble propósito. La independencia respecto a la corona española y la creación de una gran república americana, la patria grande, la nación de repúblicas. Los sistemas de comunicación van a girar en torno a estos dos grandes objetivos. y si bien no tienen las características de la palabra que camina, como en el sistema anterior, es un sistema de comunicación ágil, importante, que permite que todas las gestas libertarias estén documentadas a través de cartas, a través de gacetas, la oratoria juega un papel fundamental en este periodo y también la masonería. comunicación no es medio de comunicación, no es cierto. Es el intercambio de signos significados, de sentidos de sociedad, de cultura en distintos espacios. Y estos son los espacios de este periodo, en realidad de guerra, de benigrancia. Pero es interesante constatar en la literatura de la época que las tropas de Bolívar tenían siempre consigo plumas para escribir, tenían un escribidor con un rol importante dentro de ese ejército y no faltaba nunca una pequeña imprenta para que de inmediato las gacetas circulen y las cartas también. Dos referentes de vitalísima importancia que ojalá nos podamos estudiar con mayor detenimiento desde la academia es la la carta de jamaica por supuesto donde Bolívar expone con mayores argumentos la necesidad de la creación de la gran república y del congreso anfitriónico que finalmente se da con limitaciones en Panamá y otro gran escrito es el del pequeño género humano donde Bolívar expresa que cuando somos pequeños no nos damos cuenta la dimensión de la grandeza que tenemos que trabajar siendo grandes y que aquí la ha inventado y descubriendo procesualmente entonces dos elementos filosóficos de fondo contenidos en estas formas de integración y que van a marcar hacia nuestros tiempos particularmente con la creación de la CELAC la recuperación de un espíritu bolivariano importante muchos de los discursos de justificación de la creación de la CELAC y parcialmente de Luna Sur radican en la necesidad de completar esta tarea inconclusa la de la gran patria latinoamericana y caribeña paso en el tiempo ya la integración institucionalizada en la comunidad andina que empieza con la creación del pacto andino en el año 1969 en el marco que expuse esta mañana de las teorías de la dependencia y un sistema de integración caracterizado por la sustitución de importaciones y así se llama la obra integracionista integración por la sustitución de importaciones y que en el caso de la comunidad andina va a tener un impulso importantísimo en la generación de economías de escala en la generación de industria automotriz petroquímica y metalmecánica que funcionó bien en las industrias instaladas en países pero no pudo funcionar en las economías de escala que permitieran una producción de carácter regional por decir algo que los motores sean en Ecuador que las carrocerías en Bolivia que las llantas en Colombia y que se yo y tengamos un producto de carácter regional no pudo ser la fuerza de las soberanías nacionales y las características de los gobiernos populistas de aquella época y particularmente el rompimiento del populismo con las dictaduras militares truncan este proceso que parecía colocarnos en el escenario mundial de manera importante la comunidad andina va a tener una característica en relación a otros esquemas de integración y es que desde su nacimiento se plantea trabajar por el desarrollo y se plantea una propuesta de carácter multidimensional desde distintos ámbitos especialmente el de la seguridad y el del ámbito social sustitución de importaciones proceso trunco que no se acaba que no se detiene sino que en la actualidad del desarrollo de nuestros países es retomado como el desafío no es cierto de el cambio o la sustitución de la matriz productiva de nuestros países los cuatro países andinos si ampliamos a Venezuela los cinco países andinos estamos con ese desafío inconcluso de épocas anteriores en la actualidad esta es una época requisiva en el entronque entre esquema de integración y paradigmas de comunicación no dudo en afirmar que esta es la época en la que América Latina le otorga mayor personalidad a la integración desde la teoría crítica expresada en nuestro continente a través de la comunicación para el desarrollo muy bien ejercitada en la comunicación popular lo queremos mucho y lo recordamos a Mario en estos emprendimientos Gabriel ha sido uno de los puntales les cuento con Luis Amiro en la generación desde la práctica de propuestas comunicacionales que invaden los esquemas de integración en el caso de la comunidad andina es reconocido un programa de televisión que se llamó Nuestra América y que lo dirigía Freddy Ehlers que después fue secretario general de la CAN luego se dedicó a la meditación me parece y ahora es secretario del buen vivir acá en Ecuador pero Freddy fue un gran productor de un programa de televisión que tenía una característica que debe seguir teniendo la comunicación en todo el sistema de integración no partía de las actividades del esquema de integración para informarlas partía de la gente los temas eran la vida cotidiana de la gente en el ámbito de los artes la cultura los deportes la organización social las movilizaciones sociales se fue generando un espíritu regional desde la ciudadanía como debe ser como debe ser es una etapa muy rica de la integración andina y creo paradigmática para otros esquemas de integración tanto por la puesta en práctica de teorías generadas en la región como la pertinencia de la teoría de la dependencia que nos da una identidad y fuerza política particular además temas pendientes en el campo de la comunicación que emergen desde esta época en cierto modo esta mañana fue tratado esto la necesidad del derecho a la comunicación y de una legislación no solo nacional sino regional de la comunicación no está en la agenda de los esquemas de integración no está en la agenda de la CAD debe estar políticas regionales de comunicación el nuevo orden mundial de la información y la comunicación como una aspiración de región son herencias que nos dejan estos procesos de áreas inconclusas que debemos retomarlas y junto con el trabajo de hacer entender a las autoridades de los países que comunicación no es medio de comunicación que comunicación no se reduce información que comunicación no es publicidad la comunicación es la construcción de construcción de construcción de sentido de sociedad de cultura de política de espiritualidad y la comunicación más allá de medio tiene que incorporar sus propios temas en los sistemas de integración tarea pendiente que nos deja este periodo avanzamos en el tiempo con la liberalización de la economía el presidente Samper dice que el consenso de Washington en realidad no es consenso sino solamente Washington y es así para la comunidad andina porque rompe desestructura destroza el esquema anterior de regionalismo integracionista y lo muta por otro esquema que se llama el regionalismo abierto de apertura comercial plena y de encasillamiento de los esfuerzos integracionistas en el funcionamiento de un mercado como un andino con apertura comercial libre comercial a eso se redujo la integración es un sistema de integración que se vacía de ciudadanía lo que importa son los bienes y servicios y no la gente los esquemas de integración no se sienten con la obligación de comunicarse con la ciudadanía funciona muy bien al margen de ella y la ciudadanía quita de sus expectativas a los esquemas de integración no existen es un proceso de fuerte desposicionamiento de los esquemas de integración estructuralmente y desde los imaginarios el conjunto de las ciudadanías y cuando se acude a la comunicación se acude para informar para hacer algo de publicidad respecto a un tema candente y para encontrar es una época compleja en los esquemas integracionistas entre tanto muy rica en la academia muy rica en la ciudadanía en la profundización y reacomodo de los sistemas de educación y comunicación y comunicación de la comunicación para el desarrollo y sobre todo en esta propuesta latinoamericana desde el mundo del consumo de la teoría de las mediaciones o sea yo hice un recorrido producto por producto en la comunidad andina para encontrar la influencia de las mediaciones en este periodo lacan y no entró no hizo media en los procesos de integración se quedó en la academia y se quedó en la ciudadanía lo que nos habla también de un distanciamiento fuerte peligroso innecesario riesgoso entre academia esquemas de integración entre ciudadanía y esquemas de integración pasamos a un quinto periodo un quinto regionalismo que es el de la geoestrategia donde la ola integracionista se caracteriza por la integración integral tiene mucho que ver la energía que le imprime Bolivia a la comunidad andina y en cierto modo también el Ecuador cuando yo voy como embajador de Bolivia a la comunidad andina Evo me me regala una cosa y me pide otra me regala una corbata y me dice este es tu instrumento de trabajo no quiero que te disfraces de indígena no quiero que andes de chin de corbata a trabajar con los diplomáticos con los presidentes con los embajadores traiga inversiones a Bolivia y su tarea principal meter ciudadanía a la condeante vamos a humanizar ese sistema de integración entonces no solamente era un mandato sino que hacia allá apunta apuntaba y sigue apuntando este tipo de políticas y conformaciones de políticas nacionales los sistemas de integración tenían que cambiar y cambian a la comunidad andina le cambiamos con una propuesta de sistema multidimensional donde ponemos el mismo nivel de importancia comercio ambiente políticas sociales seguridad democracia y el mismísimo nivel sin la necesidad de que el chojeo del crecimiento vaya a garantizar desde distintos campos y el elemento vital que incorporamos es el de la ciudadanía participando en la comunidad andina más allá del esquema europeo que se lo suele aplicar acá que consisten empresarios laborales y tercer sector al tercer sector le ponemos nombre y apellido consejo de pueblos indígenas consejo con las mujeres consejo a los jóvenes consejo de los defensores de los consumidores y otros con la reemergencia de la ciudadanía en el esquema de integración vuelve la palabra vuelve la comunicación incorporamos ahora sí las mediaciones como el paradigma de fondo de la realización de nuestras actividades y un sistema de múltiples experiencias nuestras y de la sociedad civil hicimos un pacto por ejemplo con la asociación latinoamericana de educación radiofónica ALER que se ocupó de hablar de integración en esa amplísima población que tiene en fronteras un grupo que se llama Nodadas trabajamos sin en fronteras grupos de periodismo de fronteras una infinidad de actividades que lastimosamente acabaron dispersándose yo voy a dejar esta exposición casi descriptiva la experiencia de la comunidad de cada una porque me están me están señalando que el tiempo está cumplido y más adelante podemos profundizar con esas gracias bien como dice Susana yo vengo de la universidad pero de la universidad en el campo de las ciencias sociales y comunicación que en Brasil en Brasil comunicación no está directamente afecta al campo burocrático a la administración de ciencias sociales bien de facto ha trabajado con televisión televisión universitaria televisión comunitaria algo de radios comunitarias y bien cuando me pidieron para hablar algo de integración sobre integración pensé en hablar algo que se parece mucho con que terminé de escuchar de la tarde que es que empieza con la constatación de que mucho de lo que pensamos en comunicación seguramente no es comunicación que mucho de lo que pensamos sobre los instrumentos de comunicación hacen poco de comunicación y creo que esto sea un desafío para las temáticas de integración bueno les voy a contar un poquito de una historia en particular bueno mi país es un continente por ser solo Brasil es demasiado grande pero no hablo de esto para decir que bien vengo de un país muy grande pero para destacar las dificultades las dificultades de integración interna que tenemos si tenemos una integración cultural y lingüística muy fuerte y esto es un facto en Brasil que viene desde la monarquía en el XIX hay que pensar que hay un otro tipo de comunicación que se da después de los 60 durante la dictadura militar y la televisión es un instrumento muy importante que hace una integración pero una integración de una mano una integración sin comunicación si pensamos si pensamos la comunicación bajo la perspectiva de la complejidad de la comunicación humana es un tipo de comunicación que se va desde Río para todo el país y hace una integración del país bajo la perspectiva de Río bajo la perspectiva de un momento de la historia del país que es el momento de la dictadura de la integración económica del desarrollo industrial el segundo momento del desarrollo industrial primero fue con Vargas seguramente bueno la dictadura acaba empezamos a luchar por la democratización de los medios y logramos algunas algunas pequeñas victorias pero las victorias se dieron bajo una lucha que estaba equivocada era una lucha que no estaba debidamente como que palabra puedo utilizar aquí no sé mi vocabulario es pequeño bueno una lucha donde el foco el foco estaba equivocado el foco estaba en entregar a las comunidades a las personas medios para hablar y así hicimos con televisoras comunitarias radios comunitarias televisoras universitarias a televisoras de los órganos órganos de gobierno tenemos una red grande que se forma así pero lo que descubrimos muy rápidamente era que se establecía una competición entre estas emisoras una competición rabiosa la segunda la segunda cuestión era que estas emisoras se pensaban productoras de contenidos así que en las emisoras universitarias se hacen programas de televisión se hacen películas pero no hay no no se hace una puente con la sociedad le hablo esto con mucha tristeza porque soy militante de la televisión universitaria tengo toda una pelea por esto pero considero que estamos avanzando muy poco la próxima semana en San José de los Campos que es una ciudad de San Paul una ciudad un polo tecnológico importante de San Paul habrá un encuentro internacional para integración de programación de emisoras universitarias educativas y bla 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 y si esta es una iniciativa que se llama TV Morphosis es una iniciativa que está caminando bien pero bajo el comando de una emisora española no una emisora brasileña no una emisora mexicana los países que tiene más protagonismo son Argentina Brasil México y España TV Morphosis bueno entonces lo que hablo es al respecto de los desafíos de hacer la integración en comunicación creo que la primera cuestión sería comprender lo que llamamos de comunicación hacer un programa de televisión y emitirlo para la comunidad se puede llamar de comunicación pero se puede llamar de comunicación bajo la importancia política que atribuyemos a la comunicación dentro de la perspectiva de la integración de la emancipación de populaciones tuvimos ahora algunos años de gobierno de Lula y un mandato de Dilma del partido de los trabajadores donde hubo una disminución sensible de la miseria de la pobreza pero estamos integrando a estas poblaciones que salen de la miseria salen de la pobreza única y exclusivamente en el mercado consumidor nos estamos integrando totalmente dentro de una sociedad nueva una sociedad que se emancipa realmente las crisis que creo que todos conocen la crisis política que atraviesa Brasil hoy es decorrente mucho de esto sin embargo hay muchas iniciativas se duplicó el número de personas a la universidad se duplicó el número de personas que se identifican como no blancas en Brasil a la universidad personas que vienen de la escuela pública ingresan hoy a las mejores universidades pero el número es mínimo como 10 mil personas 20 30 50 mil personas en Brasil no es nada no tiene una representatividad baja así que siempre pensamos incluso el gobierno brasileño pensaba también que la temática de las comunicaciones sería una temática muy importante para la integración de estas populaciones a una sociedad nueva a un Brasil nuevo pero todo el tiempo lo que hicimos fue reproducir las las empresas los contenidos de las empresas de comunicación comerciales fue eso que hicimos otra iniciativa de integración de integración importante ayer me preguntaba no me acuerdo pero ayer alguien me preguntaba sobre esto sería sobre la integración de Brasil con América Latina en los últimos años Brasil tuvo una una presencia más volvida a América Latina las políticas de relaciones comerciales culturales más próximas de América Latina y se pensó también políticas de integración mediáticas bajo bajo los medios y se crió una emisora de televisión que es un consorcio con más de un país pero Brasil es el más protagónico en él que se llama TAL la televisión en América Latina la televisión en América Latina que nuevamente no logró siquiera en Brasil creo que menos de un por ciento de la audiencia de televisión sabe ya he escuchado hablar de TAL no se logra hacerlo porque no se logra hacerlo internamente en Brasil una mirada diferenciada sobre América Latina las elites brasileñas no miran a América Latina a poco me decía una colega acá que creo que está acá que se va a España en encuentros de ciencias sociales y hay un número grande de brasileños acá hay pocos acá hay pocos porque es América Latina y de América Latina es buenísimo hablar en Europa pero hablar de América Latina en América Latina no se hace en la universidad brasileña o pelo menos no se hace como un eje central del trabajo académico esto es no se hace no se logró hacer bajo los medios de comunicación un trabajo volvido para cambiar esta visión en Brasil hay mismo cuando se piensa en turismo turismo en América Latina es en México la playa como se llama de México Cancún es Cancún Buenos Aires Santiago y Cusco eso es lo que se piensa por ejemplo solamente en el turismo donde se puede trabajar un poco del imaginario de las personas que tienen condiciones materiales para salir de su país e ir para otro y pasear la televisión podría haber tenido una importancia muy grande en esto pero no logró hacerlo ni la televisión comercial ni la televisión pública como como llamamos todo este rol todo ese pool de 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 estado llamamos este campo de campo público de televisión nadie lo ha logrado pero tampoco hay iniciativas más incisivas incisivas comprens incisivas más incisivas en esta área en Brasil así que bien lo que lo que vengo a hablar no 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 es muy muy optimista es una una charla de que no logramos pensar la televisión hasta ahora como un instrumento de 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 integración interno nacional y siquiera internacional tampoco muchas gracias muchas gracias lo primero como este bien nacido ser agradecidos felicitar y agradecer a Flaxo a mis colegas del departamento de comunicación Mauro Palmira Isabel por haber tenido la deferencia de invitarme personalmente y desde luego por la pertinencia del tema que considero que es estratégico es vital y voy a tratar de hacer una exposición en un doble sentido primero una breve descripción del estado del arte en el sentido de retos y problemas que plantea la comunicación desde el punto de vista de la integración regional y terminar en términos de teoría normativa proponiendo una agenda para la acción una agenda de debates que se debieran dar en este escenario trataré de ahorrarme algunas referencias que Adalid ha hecho en su intervención y que vienen también recogidas ampliamente en su libro sobre el nuevo regionalismo latinoamericano las etapas históricas que han tenido lugar y que yo voy a enfocar o tratar desde el punto de vista de la lucha por el código lo que denomina lucha por el código que es la disputa ideológica del sentido entendiendo que el problema de la integración en América Latina es básicamente una disputa contrahegemónica a una división internacional de trabajo cultural si hablamos de comunicación tradicionalmente adversa y que ha significado históricamente yo diría incluso como un elemento que afirma en su libro Adaliz y que estaríamos todos de acuerdo de algún modo América Latina es el espacio geopolítico que más iniciativas de integración en todo el mundo ha desarrollado en materia de comunicación por encima y por abajo por el medio a diferentes niveles en diferentes sectores y de diferentes formas podremos hacer una lectura al respecto de por qué no ha llegado a fraguarse pero esa disputa hegemónica o ideológica de comunidades imaginarias de ese proyecto utópico bolivariano de la patria grande de algún modo no se ha traducido en mercados emergentes en espacios aunque hay iniciativas exitosas recientemente celebrábamos el décimo aniversario en Ciespal de Telesur que puede ser un ejemplo de buena práctica frente a otros espacios como la Unión Europea donde Euronews ha sido un completo fracaso de impacto visibilidad y de establecer un imaginario una agenda de información alternativa en mi exposición es un poco fruto de los debates que hemos ido desarrollando en ULEPIR sobre la necesidad de espacios de lo latino actualmente en Ciespal con un programa que estamos participando de Democracias en Revolución Revoluciones en Democracia que es un espacio académico en el que también tratamos de hacer estudios comparados de estas transformaciones y empezaré justamente en mi diagnóstico yo creo que un primer elemento importante para pensar en esa fortaleza de la institucionalidad de integración en comunicación en la región de ese nuevo regionalismo latinoamericano viene dado justamente por cambios en la estructura de información y propiedad de los mercados nacionales que creo que es importante porque por ejemplo no va a haber integración por el mercado como se ha señalado aquí por parte de Elio y Adalí vendría dado por el consumo desde industrias culturales del norte y también desde imaginarios ideológicamente del norte sin embargo la existencia de medios públicos que ya existían en algunos países como Argentina México pero no por ejemplo en Ecuador esos procesos de regulación permiten empezar a pensar mercados en el espacio Mercosur redes de televisiones y radios públicas redes de televisiones educativas y culturales en una perspectiva latinoamericana y ese cambio ha sido evidentemente fruto de una disputa de una lucha ideológica fuerte pero creo que es un avance para empezar a hablar claramente de integración regional si no hay un sector público difícilmente se pueden alterar regionalmente los mercados en la producción de contenidos esta es una hipótesis de una lectura si quiere muy clásica no voy a hacer aquí una lectura agonística o populista en el sentido de Murphy y compañía es una lectura de economía política entiendo que si se cambia la estructura con los marcos normativos hay condiciones para desarrollar una industria de procesos de integración que contribuyan a esos imaginarios o disputas ideológicas para generar otros marcos de sentido mucho más liberadores en la región esto creo que es un elemento importante en la política pública sin embargo se ha señalado ya en la mesa se ha debatido esos marcos regulatorios y de política pública en el Estado Nacional y no se está planteando en el ámbito supranacional un ejemplo claro es un asur del que luego hablaré de la necesidad de una agenda de regulación puesto que es una paradoja llegan las regulaciones en un momento en el que los mercados ya no son nacionales incluso los grandes monopolios virtuales como Televisa y el Grupo Globo en Brasil no van a tener condiciones para mantener su hegemonía y su identidad nacional con un mercado cautivo y en ese escenario por tanto hay que plantear el servicio público y las políticas en otro escenario ese sería un diagnóstico el segundo y fundamental es que casi siempre el debate que se ha llevado en comunicación e integración se ha centrado en la cuestión de las industrias digamos mediático periodísticas y se ha dejado de lado un elemento que me parece central que son las telecomunicaciones creo que los proyectos más interesantes ahora en UNASUR es justamente el establecer una autonomía en el flujo de información que se está planteando de manera muy sensata yo de hecho incluso invité al secretario al presidente Samper en un diálogo con Assange que está pendiente que nos confirmen se anuló en una primera instancia para dialogar estas cuestiones geopolítica de telecomunicaciones ese anillo esa conexión para que no pase por Washington las comunicaciones los flujos de datos que más habrá que articular porque aquí volvemos un poco a la teoría de la dependencia si seguimos con dependencia tecnológica difícilmente vamos a poder construir hay políticas nacionales en Bolivia las hay en Ecuador en Venezuela especialmente sobre tecnologías propias pero hay que hacer una política de telecomunicaciones y yo creo que aquí América Latina podrá ganar esa hegemonía de disputa si aceptamos la definición de David Rosli que las principales dimensiones comerciales económicas materiales para crear valor en esta economía digital o en estas redes digitales tiene que ver con el valor expresivo que es básicamente un valor estético y que decir que en Latinoamérica está sobrada de valores estéticos de emociones de repertorio simbólico de esa cultura variopinte barroca que es la que genera valor en los mercados emergentes de la cultura digital de las transformaciones pero este eje está un poco abandonado salvo esa conectividad que está planteando una sur que será importante creo para una integración y autonomía propia pero yo señalaba que hay una tradición fuerte había dos brechas que indicaba Dalís y que me gustaría reseñar una a mí me parece preocupante la academia no está en estos debates y eso sería ya una agenda para poner sobre la situación no están los currículos no está en la práctica académica y no está en la conciencia y esto es una paradoja porque América Latina tiene FelaFax tiene Alaic tiene ALER tiene multitud si es para el mismo de institucionalidad que en ningún otro espacio geopolítico en el que se ha planteado la academia con una mirada latinoamericana y con un pensamiento propio pero si uno va a las facultades en el currículum eso no está no aparece no se trata no hay una conciencia ni una militancia ni una voluntad académica y por otro lado estaría el tema de la ciudadanía que ahí yo sí creo que hay un trabajo hecho yo creo que hay varios yo señalaría al movimiento indígena los procesos de integración por abajo pero hay una cultura de la apropiación de la resistencia a las culturas populares de latinoamérica que han contribuido de manera significativa es el caso de la comunicación popular y comunitaria nosotros el próximo año Ciespal dedicamos un congreso solo a este proceso porque hay que establecer agendas comunes si hay un cambio regulatorio que se ha dado si hay una institucionalidad de espacios como ALER de espacios múltiples de medios comunitarios sería bueno que se fortalecieran esos espacios de cooperación para fortalecer también el regionalismo latinoamericano en ese ámbito yo creo que hay una historia de la cultura participativa de la comunicación y desarrollo que señalaba a la LID que da cuenta de que hay una ciudadanía entre otras cosas porque hay estados fallidos y hay estados débiles que no han dado derechos de la comunicación y que ha sido necesaria a la ciudadanía en esos espacios de resistencia construir formas de articulación a partir de la cooperación interna intraestatal y externa a nivel internacional eso se ve de manera muy clara yo creo que antes a diferencia de otros espacios como el caso de la Unión Europea ha sido esos procesos de resistencia de articulación de cooperación por abajo en comunicación la que ha hecho posible una digamos atrevida agenda del nuevo regionalismo latinoamericano yo no entendería esas alternativas en espacios como el CAN el ALBA UNASUR sin esos espacios sociales por lo menos en comunicación que se han ido dando históricamente de manera muy potente como en ningún otro ámbito geopolítico en fin tenemos un contexto en el que yo señalaría elementos significativos de este nuevo regionalismo primero una nueva institucionalidad con espacios como UNASUR que es incompleta entre otras cosas porque la agenda de comunicación ha quedado fuera y ha quedado fuera porque algunos de los estados evidentemente no están por la labor de incluir la agenda de comunicación en los procesos de integración porque es esa disputa hegemónica y esa división que se da en UNASUR nosotros ya hemos hecho una propuesta a UNASUR para un encuentro de consejo de ministros para establecer una agenda de comunicación en UNASUR veíamos más complejo CELAC ahí podríamos discutir en esa agenda cuando termine mi intervención si es más pertinente o no lo suyo sería CELAC pero creo que desde el punto de vista pragmático político sería más complejo hay una institucionalidad hay una institucionalidad democrática hay un desarrollo institucional como nunca antes en los procesos de integración en América Latina en este nuevo regionalismo pero faltan de todos los consejos no hay un consejo de comunicación en UNASUR la agenda no está hubo debates ya hace décadas sobre el tema de MERCOSUR y la agenda de industrias culturales por parte de la academia reivindicando una agenda de integración de mercados hay programas débiles insuficientes y con una falta de institucionalidad que aborde esa permanente agenda de comunicación en los procesos de integración y el otro escenario es el que estamos viviendo hoy día golpes blandos NSA gobernanza de internet para a mi modo de ver en la hegemonía en la disputa de esos sentidos contrahegemónicos de los procesos de integración de América Latina en comunicación pasa por la centralidad de las telecomunicaciones y de la politización de esos procesos que se están dando en esta región nosotros ya hicimos un encuentro inicial en Ciespal sobre gobernanza democrática de internet hemos impulsado con organizaciones como Alay y APC el foro social para la democratización de internet desde esa mirada multilateral abierta y democrática pero estamos viviendo la hipótesis Wikileaks de espionaje control de los flujos de datos de información y de debilidad y dependencia tecnológica potente de estos procesos de integración que dificultaría cualquier momento si hacemos un análisis de lo que está sucediendo en los procesos de desestabilización en la región y la estructura de poder y mando tanto de producción de tecnología como de la red de telecomunicaciones desde un punto de vista de economía política es muy evidente la debilidad de los procesos de integración si analizamos esa situación política institucional a este respecto y yo creo que ese es un elemento importante en los procesos que han tenido lugar se ha centrado mucho para explicar un poco la división internacional del trabajo y los informes de mis colegas Mastri y Becerra sobre cómo está el mercado y la estructura oligopolista del sector de la comunicación en la región que es evidente que es muy desigual y desequilibrado y que ello explicaría un poco el golpe de estado mediático en Venezuela la campaña de desprestigio en la Argentina del grupo Clarín la judicialización y propaganda negra en el caso de Ecuador pero más allá de eso está el tema de telecomunicaciones que es un factor de nodo que a mi modo de ver va a ser decisivo para los futuros procesos de integración que tengan lugar a nivel regional y en ese sentido yo creo que una agenda política para pensar este elemento a partir de un diagnóstico crítico de esa realidad que estamos viviendo pasaría por abordar varios frentes uno de ellos tiene que ser el frente de la propiedad intelectual que es el elemento que efectivamente debilitaría la hegemonía de la industria cultural del norte un frente político anti-acta anti-telecom anti-copyright es decir un frente político anti-OMC que es el que está estableciendo justamente la hegemonía hoy la hegemonía no se va a dar por la industria cultural de hecho el grupo Televisa y Globo pasan a depender de anti-anti de grandes empresas y corporaciones de telecomunicaciones eléctricas y capital financiero en ese escenario hablar de integración es abrir un frente político en estos ámbitos es decir la propiedad intelectual es una cuestión se están haciendo avances políticos en Venezuela avances políticos en Ecuador con procesos de regulación pero por ejemplo el código de ingenios que ahora está en proceso inmediatamente hubo una reacción y presiones del lobby estadounidense fuertes para que no se apruebe una ley que no es contra el derecho a la propiedad intelectual clásico que hace en el juego que permite la OMC ajustes a los derechos de propiedad intelectual ahí estamos jugando justamente el futuro de las industrias del conocimiento de las industrias de telecomunicaciones seguir fortaleciendo hay gente que ha hecho una lectura del nuevo regionalismo latinoamericano que no comparto como una dispersión de los procesos de integración es decir como que tuviera que ver un único proceso de integración de toda América Latina a la CELAT y que no hubiera CAN y que no hubiera ALBA y que no hubiera creo que en el mundo y la geopolítica en relaciones internacionales es evidente que hablar de comunicación es hablar de transversalidad de multivivel de polivalencia de diferentes espacios de integración complejo que se están articulando y que tienen sus funciones para diferentes áreas también para comunicación sería necesario tener una agenda clara a este respecto como digo no está incluido como tema de debate normalmente en la institucionalidad si por abajo entre la sociedad civil pero debería ser un elemento a considerar cómo articular las diferentes formas en mercados que son cada vez de escala y globales si hablamos de industria cultural de industria de la comunicación en este horizonte de la cooperación multivivel transversal de diferentes plataformas de convergencia en el espacio de América Latina establecer también el problema de la autonomía hasta qué punto el proyecto CELAP podrá liderar esa utopía si quieren denominarla bolivariana en el caso de la comunicación yo soy bastante escéptico de que pueda haber un proceso de avance en esa materia y por eso planteamos la necesidad desde UNASUR de construir una agenda de comunicación que pueda ir sumando actores estados en el proceso de construcción pero CELAP como saben es un espacio muy diverso muy complejo con diferentes lenguas hablaba antes mi colega del mercado continental brasileiro y del yo diría ínfimo intercambio de producción cultural que hay desde el punto de vista comunicacional y evidentemente si hablamos ya de CELAP con otras lenguas angloparlantes y otros esperales el proceso se complica de manera significativa yo señalaría el tema de la ciudadanía se ha hablado mucho de ciudadanía cultural de los debates en la teoría social creo que hablar de derechos comunes en comunicación pasaría por una ciudadanía latinoamericana de intentar construir esos procesos y creo que eso solo es posible en el caso del proceso de integración de América Latina por abajo siguiendo las experiencias en la comunicación popular siguiendo las experiencias de colectivos como ALER siguiendo las experiencias del movimiento indígena que como actor político es el único que a nivel supranacional tiene una agenda propia y creo que podría servir para la institucionalidad democrática de los espacios de convergencia tomar en cuenta cómo se ha ido construyendo esos derechos comunes de la comunicación de la ciudadanía desde el movimiento indígena a partir de los 90 eso incluiría también una inversión mayor en políticas de I más de más y que refuerce la investigación en los procesos de integración mercados industria políticas públicas estudios comparados que como digo no están en la agenda de la academia pero tampoco en las políticas de ciencia y tecnología que siguen privilegiando es una contradicción que se da en casi todos los países donde me ha tocado evaluar proyectos de 10-15 proyectos apenas 1 o 2 abordan una visión comparada a un estudio que trascienda al marco del Estado-Nación y las políticas de ciencia y tecnología fortalecen la internacionalización la investigación pero en la práctica los estudios de análisis comparado de industria y de realidad de los procesos de integración que se dan en América Latina suelen brillar por su ausencia sería una política pública privilegiada la inversión investigación y desarrollo que aborde la agenda de integración desde el eje de la comunicación incluso como un programa científico específico que las políticas de Estado por ejemplo el Consejo de Ciencia y Tecnología de UNASUR establezca un programa para investigar el desarrollo de las industrias culturales el desarrollo de la identidad latinoamericana el desarrollo de los procesos de integración a este nivel que francamente de momento brilla por su ausencia en esa agenda yo creo que por tanto tendríamos cuatro retos fundamentales primero a nivel organizacional necesitamos una mayor institucionalidad relativa al campo de la comunicación inexistente al día de hoy un segundo eje ideológico de disputa de esa hegemonía que sería la de construcción de los valores integrarse para qué desde dónde a partir de qué narrativa o relato que es el debate del giro de colonial yo creo que es importante pensarlo porque si vamos a hacer como se ha planteado en algunos debates en Mercosur vamos a imitar los procesos de integración de las industrias culturales de Estados Unidos para tener la hegemonía no cambia nada el proceso desde el punto de vista de la ciudadanía latinoamericana y de esa disputa de sentido que creo que tiene un papel central de manera prioritaria la de construcción por tanto de los valores la discusión ideológica de qué modelo cultural de integración creo que es un eje central que es un eje que nos compete desde el punto de vista de la teoría de la mediación a los estudiosos del campo de la comunicación desde esa mirada de colonial si estamos de acuerdo al respecto creo que un elemento que ha caracterizado el nuevo regionalismo latinoamericano es la experimentación jurídico-normativa no sólo en el nuevo constitucionalismo de países como el Estado plurinacional como el caso Bolivia el propio Alba la CAN Unasur yo creo que hay elementos de experimentación que creo que hay que seguir cultivando y que infelizmente no han contado con el campo de la comunicación pero creo que es un valor y que hay que seguir trabajando con ese ámbito teoría normativa modelos de integración en comunicación qué modelos alternativos podríamos plantear a las realidades que hay a las pocas realidades que hay de integración en comunicación en otros bloques regionales creo que es un elemento importante señalaba yo lo tenía anotado y comparto con Adalid necesitamos comunidades comunidades epistémicas comunidades de pensamiento comunidades de investigación con una visión de acción estamos hablando de integración eso implica una praxis una normatividad y una voluntad política de integración a mi modo de ver una comunidad epistémica de referencia para desarrollar en la academia latinoamericana nuevos espacios de conocimiento de acción en común ahora inexistentes a mi modo de ver sería el ejemplo del movimiento indígena creo que es modélico en desarrollar otra práctica impulsar otro concepto y empezar a articular en red de manera desde la ciudadanía de manera productiva ese desarrollo en ese ámbito de desarrollo de red sería una idea complementaria poder hacer redes de observatorios hemos hecho un primer intento ciespal inexistente de observatorio de medios de comunicación para registrar y sistematizar datos comparados de cátedras y redes de investigación como la que citaba de democracias en revolución revolucense en democracia que creo que puede ser una manera de establecer agendas en común de trabajo y contribuir desde esas comunidades epistémicas al desarrollo de los procesos de integración y desde luego las políticas científicas y tecnológicas es decir descentrar los estados para ir pensando que en su agenda prioritaria está justamente pensar la comunicación aquí queridos colegas tenemos un problema real nuestras instituciones académicas piensan que la comunicación es irrelevante piensan como los ciudadanos que es una cuestión de consumo secundario no vital y si aceptamos esta definición de comunidades imaginarias de Anderson y de disputas de sentido la comunicación es central para el proceso de integración no es así considerado en nuestras instituciones académicas ni en la propia agenda política científica y tecnológica de UNASUR para poner el ejemplo más cercano de un consejo que ha abordado agenda de investigación en la que las industrias culturales y la comunicación están ausentes yo creo que fortaleciendo esta dimensión de redes y comunidades epistémicas que concuerdo con Adaliz que es inexistente en la práctica a nivel micro y a nivel macro podríamos avanzar de manera significativa en este ámbito haciendo un esfuerzo de voluntad académica científica en esta nivel y así ha terminado mi tiempo así que lo dejo ahí gracias gracias gracias